Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro les va a interesar si están pensando en cambiarse a Linux o si ya están dando sus primeros pasos en este maravilloso mundo. Migrar a Linux puede parecer complicado, pero hoy les voy a dar los mejores consejos para que esa transición sea suave y sin dolores de cabeza. Vamos a ello. Elige la distribución adecuada. Primero, elige la distribución adecuada para ti. No te lances de cabeza a las distribuciones más avanzadas como Arch o Debian si no tienes experiencia previa. Mi recomendación es que empieces con distribuciones amigables y fáciles de usar como Ubuntu, Linux Mint o SorinOS. Estas distribuciones tienen una gran comunidad, buena documentación y muchas herramientas gráficas para hacer tu vida más fácil. Y si tienes dudas entre varias, prueba antes en una máquina virtual o en un Live USB. Así podrás ver cuál se ajusta mejor a tus necesidades sin comprometer tu sistema actual. No te desesperes con el software. Uno de los mayores temores al migrar es el software. Puede que no encuentres exactamente las mismas aplicaciones que usabas en Windows, pero en Linux hay alternativas excelentes que pueden cubrir todas tus necesidades. Si usas tu PC para juegos, te recomiendo Steam y Lutris. Steam tiene una biblioteca considerable de juegos compatibles, y Lutris te permite correr juegos de otras plataformas como Epic Games y GOG. Además, Proton de Steam es una maravilla para ejecutar juegos de Windows en Linux. Y para los creadores de contenido, hay herramientas increíbles también. Si te gusta la edición de video, prueba que Hayden Live o Shotcut son intuitivos, potentes y libres. Y para los que producen música, LMMS o Ardor son opciones excelentes que no tienen nada que envidiar a software propietario. Explora las alternativas, puede que te sorprendas. Haz una transición gradual, no radical. No borres Windows de inmediato. Mi consejo es hacer una transición gradual. Puedes optar por una configuración de arranque dual, donde tengas Linux y Windows en el mismo sistema, o simplemente usar una máquina virtual para comenzar. Esto te permitirá acostumbrarte a Linux mientras sigues usando Windows para tareas críticas. Tómate tu tiempo para adaptarte. No trates de hacer todo de golpe. Ve migrando tus tareas diarias poco a poco y verás que, cuando menos lo esperes, estarás usando Linux como tu sistema principal. La terminal no mata, es tu amiga. Sé que la terminal puede parecer intimidante, pero te prometo que no es tan complicada como parece. De hecho, te ahorrará mucho tiempo. Empieza con comandos simples como actualizar el sistema o instalar programas. No necesitas ser un experto en código para utilizarla, y a medida que te familiarices, verás cómo mejora tu flujo de trabajo. Un truco que me ayudó mucho fue crearme una pequeña ficha de referencia con los comandos básicos que más usaba. Tenla a mano y verás que poco a poco vas a sentirte mucho más cómodo usando la terminal. Disfruta de la personalización y libertad. Una de las mejores cosas de Linux es la personalización. Aquí, el sistema es tuyo para hacerlo como quieras. Desde cambiar el entorno de escritorio, los iconos, hasta modificar el comportamiento de ventanas y atajos. Tómate el tiempo de explorar las opciones de personalización de tu distribución. Deja volar tu creatividad. Cuando recién comencé, lo que más me enganchó fue poder personalizar mi escritorio al máximo. Prueba diferentes temas, iconos, y fondos de pantalla hasta que sientas que tu sistema refleja tu estilo personal. Únete a la comunidad y no tengas miedo de preguntar. No estás solo en este viaje. La comunidad de Linux es una de las más amigables y dispuestas a ayudar. Si te encuentras con problemas o tienes dudas, no dudes en buscar ayuda en foros, grupos de Telegram, Reddit, o incluso aquí en YouTube. Recuerda, todos hemos sido principiantes alguna vez, y siempre habrá alguien dispuesto a echarte una mano. Cuando yo comencé, me ayudó muchísimo unirme a foros y grupos. Incluso hice amigos que compartían mi pasión por Linux. Así que no tengas miedo de interactuar, preguntar y aprender de la comunidad. Y ahí lo tienen, amigos. Migrar a Linux no tiene que ser una experiencia difícil ni frustrante. Con estos consejos, espero que tu transición sea lo más fluida posible. Recuerda que lo más importante es disfrutar del proceso, aprender de cada paso, y no rendirte ante los desafíos. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete y déjame en los comentarios cómo va tu experiencia con Linux. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!